La Corte determinó a favor de Nicaragua, Colombia ya dijo que no va a acatar, oficialmente no va a acatar y sin embargo ustedes apoyan a Colombia y no a Nicaragua. ¿Siguen apoyando a Colombia? Nosotros seguimos apoyando a Colombia frente a la política expansionista de Nicaragua. Nicaragua no ha terminado ahí, Nicaragua tiene un programa de reclamaciones a futuro que involucran y que ya, pero no son reclamaciones legales como usted lo dijo antes, son de hecho. Desde el año pasado Nicaragua está ofreciendo a las compañías capitalistas, multinacionales, petroleras, cosa rara viniendo de un gobierno que se autoproclama como socialista, la explotación de bloques marítimos petroleros o de territorio marítimo y está ofreciendo lo que corresponde al territorio costarricense. Están ofreciendo toda su costa, pero están abarcando territorio costarricense con una fijación arbitraria y unilateral que ellos pretenden hacer de los límites. Los dos países no tenemos límites y solo hay pocas maneras de establecer límites entre los dos países, no unilateralmente como lo está haciendo Nicaragua. Dígame si lo estoy entendiendo mal, entiendo que esta oferta famosa lo está ofreciendo fue en un panfleto, en un brochure que no es un papel oficial. Lo está haciendo en publicidad, entiendo que en un sitio web también no se han desdicho de eso e incluso ya ellos mismos han anunciado que han pactado la exploración en ciertos bloques con compañías extranjeras, no todavía los que eventualmente pertenecen a Costa Rica o a Colombia. Pero quiero volver a la pregunta original, ¿Costa Rica apoya a Colombia en su desacato a la Corte Internacional? No, son dos casos diferentes. Porque en ese caso ustedes apoyaban a Colombia. No, nosotros siempre mantuvimos una posición neutral y de vigilancia de nuestros intereses, porque temíamos que el fallo de la Corte fuese a favor de Colombia o a favor de Nicaragua pudiese afectar nuestros intereses. Hicimos una solicitud formal de participar como terceros en el proceso y la Corte nos dijo que no era necesario porque la propia Corte garantizaba que de ese fallo no podían salir resultados negativos o contraproducentes para los intereses de Costa Rica. La Corte garantizó eso. Sin embargo, después del pronunciamiento de la Corte, Nicaragua alegando o invocando el fallo de la Corte que es entre Colombia y Nicaragua, en el que Costa Rica no fue parte, Nicaragua está fijando unilateralmente límites con Costa Rica, aduciendo que después de ese fallo hay un nuevo régimen de límites, cosa que la Corte no hizo, la Corte no fijó límites con Costa Rica, pero ellos los están fijando arbitrariamente con Costa Rica, invocando el fallo de la Corte sobre Colombia-Nicaragua. Esta es una actitud abusiva, unilateral, agresiva que nosotros rechazamos y también Colombia está alegando lo mismo en relación con bloques petroleros en otra parte que no fue objeto de la disputa entre Nicaragua y Colombia. Pero vuelvo a lo mismo porque yo estoy tratando de entender la fuente del conflicto, es decir, ¿por qué hay conflicto? Porque hasta ahora usted mismo en sus explicaciones me deja claro que sí, que Nicaragua podrá tener aspiraciones limítrofes, pero siempre son a través de la Corte y a través de palabras. A través de hechos, a través de hechos, porque están ofreciendo territorio costarricense en venta a compañías extranjeras. En venta no, para exploración petrolera, están ofreciendo concesiones. ¿Usted tiene contacto directo con el canciller nicaragüense? Nosotros tenemos contacto epistolar ocasionalmente cuando nos encontramos en reuniones. ¿Usted no puede tomar el teléfono a hablar con su contraparte de un país vecino? No, nosotros no aceptamos tener contacto y diálogo con Nicaragua mientras ellos no respeten las medidas cautelares que la Corte dictó en marzo de 2011. Se los hemos dicho constantemente, constantemente ellos envían mensajes de que nos sentemos a tomar café y lo hablamos y en dos horas lo arreglamos todo y nosotros les hemos dicho encantados, mañana mismo nos podemos reunir. Pero primero anuncien su compromiso de cumplir las medidas de la Corte y anuncien que ustedes se retiran de la zona invadida. Y una pregunta inocente, francamente. ¿Usted no piensa que si se sienta cinco minutos, media hora con el canciller, tal vez sí se resuelva el resultado? Mire, esta es una cuestión de dignidad. Esa condición la puso Costa Rica desde el primer día que se debatió el tema en la OEA y la OEA invitó a los dos países justamente a retirarse y después la Corte Internacional de Justicia no los invitó, sino que les ordenó que se retiraran y Nicaragua no ha querido hacer caso. En esas condiciones, teniendo una bota militar en nuestro territorio extranjera, nosotros no nos vamos a sentar a tomar café con ellos. Nicaragua, a pesar de que le reclama a Colombia que cumpla con el fallo de la Corte, Nicaragua no está respetando las órdenes que la Corte dio en el caso nuestro, Nicaragua-Custa Rica. Nicaragua está demostrando no respetar el derecho internacional y la autoridad de la Corte. Listo, ministro de Relaciones Exteriores, Enrique Castillo. Muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto, ha sido un placer. Gracias por la oportunidad. Al contrario. Gracias por ver el video.